Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege Y aunque estoy muy restudiado con juguetitas Porque bueno, he empezado en el gimnasio Mejor dicho, he empezado en el gimnasio hace unos 3 días He ido todos los días a las 9 y media de la mañana La verdad es que estoy ahí muy a tope Muy ilusionado con todo lo que estoy haciendo actualmente Pero bueno, vamos a lo que vamos Esta partida es de la temporada pasada ¿Por qué? Porque bueno, ya sabéis que yo grabo muchísimo Rainbow Siege Y aunque hay nueva temporada llamada Crimson Heist Le di prioridad obviamente a los vídeos nuevos para el canal Pero tengo muchos vídeos grabados de la anterior temporada Aún así, cada vez que tengáis un vídeo, digamos, de la antigua temporada Que bueno, ya sabéis que es que no me gusta sacar los vídeos de otra temporada en la nueva Por el hecho de que, bueno, hay diferentes cambios, etc, etc Pero bueno, en este caso, cada vez que haya dos vídeos en el canal El segundo será un vídeo no repetido, pero sí de la anterior temporada, ¿vale? Aún así ya sabéis que son canelita Así nada, simplemente que disfrutéis de este videíto Fue de una partida que hicimos en directo Según yo, el tío que tenía enfrente me estaba haciendo stream sniping Por desgracia, como no había modo de repetición en esa temporada Pues no puedo saberlo al 100% O sea, aún así, yo diría que sí que lo estaba haciendo un 90% Porque bueno, literalmente el tío siempre estaba donde yo estaba Y además no le importaba esperar literalmente dos minutos Piqueando una puerta a ver si pasaba algo Totalmente en silencio, yendo, yendo, yendo Pese a no tener drones, pese a no saber dónde estoy Siempre está donde yo estoy ¿Cómo? ¿Será mago? Pues posiblemente Pero vamos, el tío Te va viendo en directito Aunque lo digo a un 90% Antes se debe decir si era un 100% Pero, por lo dicho, una de las ocasiones Cuando me están pulsando entre dos tíos No hay drones por ningún lado Y el tío ya sabe que estoy aquí Y es en plan, tío, esto me parece súper absurdo Pero bueno Miren gente, un placer Espero que disfruten muchísimo de este videito Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! Un momentillo que se me ha olvidado Os voy a poner ahora mismo un clip ¿Vale? Que en este caso, como este video que iba a subir No lo voy a subir porque literalmente Luego al final de esa partida Me mataron los propios compañeros de mi equipo ¿Vale? Que me imagino que serían españoles Porque son siempre iguales de amistosos La verdad, en este sentido Os pongo un clip donde me hacen un stream sniping Que ya dijimos Pues hostias Gracias en modo repetición Por existir Porque en este caso Lo pudimos cazar bastante bien Toma Para que se dé un y coma Voy a dejar que me mate, ¿vale? A ver quién es Voy a dejar que me mate Mira, Alvarito Como sea él Es que va alterado, tío Es que va alterado, tío Es que va alterado, tío Es que va a tener cuidado con Lo que viene siendo Si metela Me meto, ¿eh? Como un titán Con CCTV No hay nadie en CCTV Vamos a reunir rápido Antes que la mate Nadie en CCTV Nadie en 90 Vale Todo el impio titán Vale, igual tenemos que tener Un poco de conformación sobre eso Vale, se la han metilado al amigo Muerto, creo que era algo yo Mierda, me he tirado encima El puto humo, tío Que tengo un puto humo No me lo creo, tío Ay, la puta trampa de Frost Qué buena, mi titán Me estaba matando el humo de Smoke Pero claro, como no estaba viendo un cajón Pues ha pasado El primer humo, gente Se me ha quedado muy corto Porque ese humo era para tapar el pasillo Hacia mi derecha ¿Qué ha pasado? Que se me ha quedado muy corto No sé muy bien por qué No sé si es que lo he tirado mal de por sí Ha tropezado en algo y tal Pero, pues bueno Susto, me ha pegado, tío Mira que literalmente, gente Siempre hago prefire ahí Y esta vez he dicho Digo, no voy a hacer el prefire, gente Porque así me mato, tío Literalmente, siempre hago lo mismo Siempre hago los mismos piqueos Literalmente Cada vez que me voy a jugar a fronteras Siempre me voy a hacer lo mismo Piqueo abajo Arriba Me voy yendo hacia atrás Miro aquella que no está en abajo Y miro esa Siempre Siempre hago lo mismo, tío Aquí lo que hago Siempre es disparar arriba Por si hay que ir escondido Y hacer seguido Por si hay que ir cruza a rotación Vigilo que no haya esa ventana abierta Tiro esto encima Cabe justo de lateral Espero Y no me salta Perfecto Al pozo Hay que mirar que no haya trampas No hay nada Tenemos una fuente Como acabáis de ver No hay nada en esta bomba Por favor Espero tener suerte Acabo de ver Lo acabo de ver Eso es cierto ¿Me puede venir uno por traseras? Vale Me la puedo hacer muy fácil Me la puedo hacer fácil Tal vez sigue picando El mongólico ese por brazos Puede haber rotado el tío Como justo he parado por aquí La cámara está perfecta Pero no está siendo utilizada Por tanto Nadie está viendo esta cámara Ni por supuesto Escuchando ¿Por qué digo esto? Una excusa que luego dice el tío Hay tiempo de sobra Vale Hay tiempo de sobra El tío Por favor No me vayas a rotar Por ningún lado No soy esta ¿En info? ¿Qué está este tío? Toda la mierda Me voy a comer No me lo creo ¿Dónde cojones Estaba este babo Escondido Tío Voy a despegar un table ¿Vale? En plan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces allí? Es español No sé qué era español Te escuché por pasillo Mentira Más que nada Porque sé que estaba Te lo digo Este tío estaba En taquillas Me estás viendo en directo Me estás viendo en directo Sí, sí Tal cual, ¿eh? Pero es mentira, gente Y voy a explicar Por qué es mentira El tío estaba En taquillas Primero dice Que me escuchó por pasillo Y luego que Los guiris me dijeron Que pasillo En plan Tío Y te digo El momento que me he cargado Al... Bueno, que me queda Uno versus Digo, me lo hago Digo, es fácil Lo único que me ha despistado Si el babo es este Que ha hecho cosas Absurdísimas, tío Como por ejemplo Cambiarse de bomba ¿Por qué te cambias de bomba Si no sabes literalmente nada, tío? ¿Sabéis? Es lo más absurdo No, 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 he utilizado otra de Pablo, Emilio Escobar ¿Pablito? ¿Pablito? Si Pablito Me voy a entrar con el compi este ¿Entrará? No lo creo Justamente digo que no veo a dónde poner los abs ¿Le has entrado o no? Voy a tener mucho cuidado con esta rotación, ¿vale? El Ori puede venir por aquí ¿Lo hará? No lo creo ¿Y dónde está? Ah, se murió Te digo, pensaba que las he estado vivas, ¿eh? ¿Qué hace ese tío aquí? Juega más random esta gente, tío Yo he visto que hace este tío aquí Que no ha piqueado literalmente nada No ha piqueado nada, nada En ningún momento Vale ¿Se esconden? Sí, ¿no? Se esconden como patillos Ese era Oryx Tu, 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 tu Ah, vale ¿Me hay B up? ¿Hay dinero? ¿Sedas que hace yo con el Seda, gente? Me voy a fijar ahora ¿One on custom? It's inside, it's inside on custom, ¿ok? Lo he visto Nice Hoy, nice La que he ido fallando también te digo, ¿eh? Grande, mi titán, grande Es que hay gente... Es que hay gente... Es que se tiró el cuerpo y todo contra la pared Para esconderse Sí, en plan, bueno Hasta aquí nuestro día Vamos a ir con un Virgilius Este va a hacer Spawn Kill muy tarde, tío Míralo So late Digo, ese Spawn Kill pero hiper tarde He escuchado tres veces Venga, mi hijo Nada, sigue allí esperando Y este es... Es esta Este es el español, gente ¿Ves? Y sigue disparando, ¿eh? Y drones no hay Mira, no hay drones ¿Ves? Esto es el indicador de drones Mira Siga ahí, ¿eh? Tranquilamente ¿Por qué? Porque sabe que estoy aquí metido Vaya, vaya a sniping tú Ese no era excepción, ¿vale? Fuera hay dos más Y sé que es la Zofía Porque la que está disparando y tal Es la Zofía Sigue allí, de hecho Sigue en el mismo sitio la Zofía No, que hack no es Y es malísimo Le saldría a la Cali Pero hay otro más fuera Es la Zofía Está esperando a que le salgamos Ahí tengo que darles El micro que tengo en este momento ¿Es bueno o no? El Blue Jetty Mira, es la Zofía, gente Ahí toma afuera Yo no estoy diciendo que son nada Como en las cámaras Ah, el que tiene esto ahora El día de esta es la cámara, ¿cierto? No sé No pick, ok, no pick No me lo creo Oh, qué pena, tío A ver cómo ha matado Me ha matado Prácticamente Me ha hecho lo que estaba haciendo ya Picando al ras Y disparando al ras De la ventana Si no hubiera picado ya que no lo hacíamos Pero en esa posición Literalmente era O mataba a uno O me mataba Por eso he tenido que jugar Me agresivo contra el Blackbeard Que no sé si ha llegado A la final el Blackbeard Por la otra bomba Y obviamente La calidad ha hecho muy bien Tengo que le fallo las balas Al suelo Vamos a ataque igualmente A ver si se quedan aquí otra vez Vale, todo el rato igual que antes Vale, están rapeando Esa es una bonita idea No puedo levantarme ahora Porque me está pegando Jodeando ángulo Vale, acaba de salir ya En principio La puerta de aquí No la han abierto Esa es muy buena señal Es decir Esa no me la han abierto todavía Por lo que tengo de aumento Pie libre para hacer lo que quiera aquí Vale, sigue cerrada Ojito, nos pasamos rápido Metamos el ángulo Qué asco me da Cuando literalmente se escucha aquí abajo Sabéis Literalmente no está abajo Está aquí O sea, uno No está aquí arriba Sino que está abajo Ok, churrappling No, sigue uno Dos rapeando Churrappling, ok No puedo fiar Porque sé que hay uno Que sigue rapeando Y está estático Completamente Se ha ido para allá el perro ¿Verdad? Sí, se ha ido para allá Mela Sin drones ¿Está aquí conmigo? Juraría que hay otro más Este 10 español Este 10 español Está haciendo el string Que te cagas Entre tú y yo Está haciendo el pedazo de string Que te cagas No hace nada más Que esperar Y estar en el momento Que es donde yo estoy Antes se ha pegado Literalmente 2 minutos 20 Esperando a que yo saliera Ahora me da lo mismo Está feucho, parce Que haya gente de este estilo No, no Es que está al cual Bueno, o sea Literalmente Antes era la fofía Que se ha pegado 2 minutos y pico Fuera Esperando a que yo saliera Aquí más de lo mismo Y solo por ver Cómo ha hecho la primera ronda Que era súper absurdo Lo que ha hecho Vamos a reforzar nosotros arriba Bueno, vamos a esperar Que refuercen abajo Refuérzale, mijole Vale de esforzar Refuérzale otras dos Va ¿Te has comprado el nuevo bundle Del año chino? Sí, me he comprado toda la tienda O sea, todas las rebajas estas del No sé qué lunar Rebajas lunar Lo que sea Te mata y por ser española Tiene que hacer sniping No, me mata Mejor dicho Es este sniper Por lo que ha hecho al principio La ronda Es la primera Que ha ganado Del buey Eso Es que no se ve de que era Esperamos Que viene de donde vienen Que digas tú algo Otro idol ahorita Se queja de todo Todo el mundo que le mata a hacker Y luego no sé si queréis Nice Pues GG Partida, es verdad Vaya ¿Quién será, gente? ¿Quién será? Pues GG GG partida Va a marcar compis ¿Será cierta esa info? Va a marcar compis A campear como un titán A campear como un titán